Que jugada Albany García hacia atrás, la pelota que llega, Urieta Vizquelas, Orozco, parece que es el guardameta, vamos a ver la repetición de Efraín Juárez. Es Efraín Juárez. Orozco, no, es Efraín Juárez y está señalando que es con el pecho, está señalando Fredo Busch, es con el pecho. Desde aquí ya tenemos que observar que es Efraín Juárez efectivamente y que le pegan en el pecho. No, no, mano, es una mano clarísima. El tamaño de este estadio y del de Monterrey juntos. Diego Alonso. El servicio del último. Franco Jara está abriendo el marcador a favor de los buses de Pachuca. Servicio preciso de Eric Gutiérrez. El cabezazo contundente agarrando a contrapiado a Jonathan Orozco. Perfectamente quitándose la marca de José María Basanta. Pachuca está ganando ya la final 1 a 0. Más de uno hablaría de justicia divina. No marcan el penal y cae el gol. Yo no creo mucho en la justicia en el deporte. Lo que sí creo es de estados anímicos, de mentalidad. Pachuca no le marcan un penal del tamaño del estadio y no se cae. Que salga la pelota y en el servicio un cabezazo que busca un Jonathan Orozco. Sensacional. San Orozco. Qué portero Jonathan Orozco evita el segundo de la noche ya sobre el final del partido. Hay tiro de esquina a Alfredo Busch. Qué porterazo tiene Monterrey. Impresionante. Dijimos que los porteros serían factor en algún instante.